Creo que por definición el tratar de ser tú mismo ya es algo que no te es natural por eso tienes que tratar y esforzarte a y eso ya es una paradoja por sí misma hay una palabra que tenemos que cambiar ahí y aparte unos conceptos y herramientas que tienes que empezar a apropiar para que ser tú mismo o tú misma sea algo de lo que te enorgullezcas algo de lo que te puedas realmente permitir ser sin intentar serlo porque te es natural así que vamos a hablar de eso ¿listo? ¿lista? ¡vamos! Bueno ya te revelé la palabrita si no te diste cuenta la palabrita es la diferencia entre intentar ser tú mismo y permitirte ser tú mismo una vez yo dije es importante que intentes ser tú mismo me encontré no sé si fue en un evento si fue en una conversación no me acuerdo pero fue que yo mismo me generó ruido como que voy a intentar ser yo mismo entonces ahí hay una paradoja e incluso este emocional porque yo estoy tratando de forzar mi fisiología mi forma de ser y las palabras que salen de mi boca la manera como hasta que me río y todo intentando algo porque no me sale natural tengo que intentarlo entonces me metí en un embrollo así filosófico conmigo mismo y encontré la palabra permitirte ser tú mismo o sea que esa persona que tú eres que está aquí adentro lo permitas ser y simplemente ser entonces empecemos por ahí ahora listo hay que facilitar si quiero me puedo permitir ser listo pero no quiero tengo miedo y quiero que acá de repente pongas pausa en el vídeo un segundo y ponga acá en los comentarios que sientes tú que es lo que no te permite ser o vamos a la parte de la responsabilidad porque tú no te estás permitiendo ser pues el miedo puede ser falta de autoestima póngalo en los comentarios para yo poder justamente luego leerlos y hacer un siguiente vídeo para poder atacar justamente eso vale acá te espero perfecto mira ahora podría asumir porque esto me pasó a mí y tú sabes que yo no te hablo desde la teoría si no te hablo desde la experimentación aprendo algunas cosas y si me hacen sentido las aplico y si las aplico y me funcionan te las explico ah rima y lo primordial que me di cuenta que era importantísimo para poder permitirme ser yo mismo era el aceptarme creo que era el primer paso aceptarme esto es lo que soy sobre todo bien en el mundo de las redes sociales y que antes de las redes sociales eran las películas y las telenovelas y los programas o lo que fuera uno decía guau mira eso me acuerdo que veía la serie salvado por la campana y estaba isaac morris estaba y slater está esto es como que superhéroes juveniles era como que guau quisiera ser así y eso obviamente juega con tu cabeza y eso era cuando yo tenía 14 15 años poco a poco madurando y dándome cuenta de cosas como que te cuento ahora es que ok tengo que aceptarme yo soy lo que soy así vine al mundo tengo esta narizota tengo la cara chiquitita tengo el cuerpo medio raro soy más flaco arriba cada vez lo que soy entonces cuando uno empieza a aceptarse de ahí se puede dar el permiso de amarse pues te aceptas y es como que no sé ok eso es y otra cosa es abrazarte amar tu aceptación amar lo que tú ya has permitido aceptar entonces esas son dos cosas muy importantes para que te puedas permitir ser tú mismo tú misma y esto ha sido un proceso de años para mí de hecho yo lo contó varias veces mis vídeos que mi primer vídeo lo grabé en el año 2009 durante siete u ocho años no vi mis vídeos porque porque no me gustaba la voz de ese tipo la cara de ese tipo dios mío ahí me descubrí como que mierda esa es mi cara es de mi perfil a su madre o sea fue heavy y creo que ahora mucha gente le pasa eso por zoom no les pasaba veía un meme creo que en tiktok de una persona que se metía a zoom y decía esto es que el mundo ve de mí todos los días dios mío que me pasó no y es parte del descubrimiento de quitar un poco la imagen residual que tú tienes de ti mismo o de ti misma que es yo pensé que era diferente pensé que era mejor una versión así como que empoderada o mejorada de mí mismo de mí misma entonces lo único que te puedo decir es que tienes que empezar por eso ahora no te voy a mentir y eso lo vengo diciendo siempre y de hecho de día mismo hablé con mi psicólogo terapia es importante para empezar a yo no soy terapeuta no tengo intención de serlo tengo todas las herramientas para decirte exactamente por dónde tienes que indagar cada mundo tiene un cableado diferente pero si sé por dónde empezar y eso es lo que te recomiendo un poco de terapia para poder encontrarte y tener los huevos y o ovarios no no sería y o o ovarios u ovarios de atrever a conocerte porque hay gente que no se quiere conocer y empezar a observar tus pensamientos eso es el concepto general de no sé cómo lo llaman mindfulness que es observar los pensamientos que generan ciertos condicionamientos y acciones entonces empieza por observarte por darte cuenta qué opinas tú de ti mismo de ti misma y en paz de más es decir opa ok 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 va definiendo un poco la identidad que tú te has creído también pero saber qué cosa no te gusta qué cosa si te gusta y empieza a observarte empieza tú a trabajar en eso para que poco a poco puedes dar aceptarte pero todo empieza también con la observación aceptación y luego el amor propio pero la terapia es una gran herramienta que es donde puedes tener alguien de espejo para poder imponear así que espero haberte ayudado espero tus comentarios aquí abajo para ver si podemos conversar un poquito más del tema que es tan exceso por supuesto un abrazo grande chao